que hablaran algunos de ustedes. En presencia de cientos de empleados del Grupo Pinza se realizó el Encuentro Puro Sinaloa en el que el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó del trabajo que se ha realizado en los primeros meses de su administración. Dijo que es un avance para el Estado contar con una fiscalía autónoma en materia de justicia, habló de las propuestas aprobadas por el Congreso local como la reducción de tiempos de campaña y del número de diputados y regidores, así como el plan de austeridad aplicado al interior de la administración estatal. Ordaz Coppel centró su ponencia en las obras que están realizando en Mazatlán con el objetivo de cambiar la imagen urbana del destino para recibir el próximo año el tianguis turístico. Mazatlán tiene la capacidad y la tiene Sinaloa de recibir a miles de turistas dándonos la oportunidad de ser sede del tianguis turístico. El evento más importante a nivel mundial que se lleva a cabo en México le van a dar, nos van a dar la confianza para recibir a representantes de más de 85 países, que hay que decirlo, muchos ni saben que existimos, que nos va a traer la oportunidad de hacer negocio, la oportunidad de que vengan, de que se enamoren de Sinaloa, que se cautiven y saben qué, para que nos traigan, nos traigan más gente y que Mazatlán sea uno antes del tianguis, Sinaloa sea uno antes del tianguis y sea otro después del tianguis turístico. Agregó que más allá de lo turístico se buscan otras obras para que Mazatlán ofrezca mejor calidad de vida a sus habitantes, como el rastro tipo inspección federal, obras de drenaje y agua potable, además de un programa de pavimentación en colonias populares que está por iniciar con una inversión millonaria. Un paquete de pavimentación que vamos a arrancar en las próximas tres semanas, pavimentaciones en la colonia Azteca, en la colonia Quinta Chapalita, en la Rafael Buelna, en la Pino Suárez, en la colonia Urias, en la colonia Zapata, en la Salvador Allende, vamos a invertir 180 millones de pesos en esta primera etapa para pavimentar los tramos que nunca se habían pavimentado. Al finalizar su exposición, el gobernador escuchó a trabajadores de pinza, quienes le expusieron sentidas necesidades en materia de pavimentación, alumbrado público, educación y seguridad. Ordaz Coppel tomó nota de las peticiones y aseguró que su equipo de trabajo, en coordinación con el ayuntamiento de Mazatlán, les darán respuesta. Con imágenes y edición de Raúl Conde, para las Noticias TVP, Eunicia Redondo.